Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, vídeo de esos importantísimos en el canal, imprescindible diría yo, de los pedagógicos y que creo humildemente es uno de los que debes guardar ahí en una lista de reproducción, ya sea en YouTube o en tu cabeza, porque vamos a hablar de las homologaciones y certificaciones que existen en los cascos de moto. ¿Es importante que un casco de moto esté homologado? Sí, de acuerdo, eso es de cajón. ¿Qué homologaciones existen? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es válida en Europa y en Estados Unidos o en México? Oye, ¿cuántas preguntas? Así que ponte cómodo porque te explicamos todo lo que debes saber sobre homologaciones en este vídeo. Bueno, antes de arremangarnos y entrar ahí a de huello en materia, ya sabes si tu casco de moto está homologado y si la tiene, ¿qué tipo de homologación pues tiene? Si eres seguidor del canal ya te sonará, hicimos un vídeo hablando de todo lo que debes saber de un casco y hacíamos un rápido repaso del tipo de los tipos de homologaciones. Dicho esto, en España tanto los cascos de moto integrales como jets y modulares o abatibles pues deben superar unas pruebas concretas en Europa que determinan si estos pues cumplen las normas mínimas de seguridad establecidas. Para saber todo esto, oye, en la etiqueta del casco, como ves en estas imágenes, deberemos identificar siempre una E seguida de un número en un círculo, la letra E de Europa, esto es así, se refiere a que el casco ha pasado las normas de homologación europeas, mientras que el número indica el país en el que ha pasado la prueba, van del 1 al 18, siendo pues España el número 9. Y los demás números seguramente te preguntarás, pues los dos primeros hacen referencia a la versión de la norma que el casco en cuestión cumple, es decir, la normativa ECE 2205 quiere decir que se han hecho pues cinco revisiones de esa normativa. Y los siguientes cuatro números es el número de homologación del casco. ¿Qué quiere decir también la letra de la etiqueta del casco? A ver, esto es así, como te imaginarás, hacen referencia al tipo de casco, es fácil de saber. P son los cascos que cubren y protegen la barbilla, el mentón, principalmente se refiere a los cascos de moto integrales. NP quiere decir que cubre el mentón pero no lo protege. J de Jet nos dice que no cubre la barbilla. PJ conocida también como doble homologación, pues estas dos letras hacen referencia a los cascos modulares o abatibles, nos permiten circular, ya sabes, con la mentonera abierta o cerrada, según queramos. Si tu casco de moto tiene esta homologación PJ, pues podrás circular con todas las garantías. Por último, oye, los cuatro últimos números restantes en la etiqueta son como el DNI del casco, algo aburrido, nos indica el informe y los resultados de las pruebas a las que ha sido sometido el casco, es el número, podríamos decir, de producción del casco. Así pues, si el casco dispone de la mencionada etiqueta con la E, significa que cuenta con la homologación ECE2205, la más extendida. De hecho, más de 50 países la han adoptado y es la más usada en las competiciones más importantes del mundo. ¿Qué pruebas se le hacen a un casco de moto para su homologación? Seguramente te lo has preguntado, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. Pues esto no es todo porque ¿sabes en qué consisten las pruebas? ¿Qué pasan los cascos para conseguir la homologación? Pues en primer lugar, por ejemplo, se pone a prueba la resistencia a la temperatura. Para ello, se hacen cuatro pruebas, que te voy a decir rápidamente, uno se somete el casco a una temperatura de 25 grados centígrados y a una humedad relativa del 65%, al menos durante cuatro horas. En segundo lugar, se pone a prueba el calor. El casco se somete a una temperatura de 50 grados durante al menos cuatro horas, con un máximo de seis. Posteriormente, se pone a prueba la resistencia a la baja temperatura. Para ello, se somete el casco a menos 20 grados durante cuatro horas, con un máximo también de seis horas. Y finalmente, en cuanto a temperatura se refiere, también se pone a prueba la resistencia a la radiación ultravioleta. Para ello, se expone el casco a una lámpara de xenón de 125 vatios a una distancia de 25 centímetros. Esto ya te imaginarás durante cuatro horas con un máximo de seis. Y para acabar, el casco también es sometido a la aspersión de agua a temperatura ambiente con un caudal de un litro por minuto. Y sí, al menos durante cuatro horas hasta un máximo de seis horas. En segundo lugar, para que un casco obtenga la homologación ECE2205, también se pone a prueba su resistencia a los impactos y a la capacidad de absorción. Para eso, se marcan unos puntos de impacto, el casco se pone en una cabeza de manequí y ¡pam!, se estrella contra un yunque. Esto es así. En tercer lugar, se pone a prueba la resistencia a la penetración. Para no alargarnos en este punto, pues se establecen dos puntos de penetración del casco y se utiliza un punzón para ello. En cuarto lugar, se pone a prueba la rigidez del casco. Para resumir este punto, diremos que el casco se pone entre dos placas paralelas. Y finalmente, se pone a prueba el sistema de retención del casco. El cierre, ya sabes, se pone el casco en la cabeza de un maniquí, se pone boca abajo, se suspende en el aire y se deja caer. Si quieres consultar toda la información relativa a las pruebas, lo puedes hacer en el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Una cosa maravillosa, súper interesante. Bueno, pasamos a hablar de la normativa americana. En Estados Unidos se utiliza la norma DOT, te sonará seguramente, que quiere decir Department of Transportation y que certifica un casco de motocicleta. Esta homologación incluye pruebas de resistencia al impacto, a la eficacia del sistema de retención durante el impacto, la resistencia a la penetración y a distintos tipos de configuración de los elementos del casco, como el estudio también de la visión periférica o de los elementos rígidos del interior del casco. Una cosa también un poco aburrida entre tú y yo. Que sepas que la homologación DOT es la única que la AMA la Asociación Americana de Motociclismo reconoce. Por su parte, la norma Snell, la M2020 es la más reciente, es quizá la norma más restrictiva y es compatible con la homologación EC2205. De hecho, no es obligatoria por parte de las marcas, aunque por otra parte, algunos fabricantes sí que piden su certificación. ¿En qué consiste la certificación Snell? Que la resistencia al impacto, la estabilidad del casco en la cabeza en el momento del impacto, la eficacia del sistema de retención durante el impacto y la optimización de las zonas protegidas en el cráneo. La gran pregunta que es, Oléis, obviamente está bien hecha, como no hacéis muchos de vosotros, la homologación DOT y Snell valen para Europa. Y la respuesta es que no, un casco de moto con esta normativa no está autorizado para ser utilizado en Europa. Si te para algún agente de policía y comprueba la certificación, te pueden multar con la consiguiente pérdida de atención de tres puntacos en el carnet de conducir. Por lo general, los cascos que han pasado un tipo de homologación americana, técnicamente, entre tú y yo, también pasarían el test de homologación europea y viceversa, porque las pruebas pues tienen un patrón, pero no están certificados, no están autorizados para rodar. Aún así, esto no está garantizado ni contemplado por ley. Recordarte también que hay cascos que tienen varias homologaciones a la vez, con que cumpla con la europea, pues podremos ya circular con él, claro que sí. Bueno, a todo esto hay que sumarle más certificaciones. Si cabe, por ejemplo, el T-Sharp, aquí tengo una pegatina, corresponde a Safety Helmets and Assessment Rating Program, un órgano independiente del Departamento de Transporte del Reino Unido, cuyo objetivo, cómo no, es medir los niveles de seguridad de un casco. Este tipo de test, que muchos también hacéis referencia al test en los comentarios, pues es independiente a los sistemas de homologación, ya que se tienen en cuenta factores adicionales, como el campo de visión o la resistencia a la climatología. Ya sabes que en el Reino Unido es súper importante el tema de la climatología. Las pruebas que se realizan en el programa Sharp constan de 32 tipos de impacto diferentes que se realizan en cascos procedentes de tiendas y no de muestras del fabricante. Esto es importante que lo sepas. El resultado de estos test, pues queda resumido en número de estrellas, cinco para los cascos que superan con más éxito las pruebas. Pues, como no, si quieres consultar si tu casco ha pasado el test Sharp en un enlace que te dejaremos en la descripción, por curiosear, yo que sé. Japón tiene a dos de los grandes fabricantes del mundo, Arai y Shohei, ya sabes, y una norma diferente al resto. La homologación de cascos japoneses se queda, podríamos decir, entre tú y yo, en medio de Europa y Estados Unidos en cuanto al número de pruebas en el proceso, siendo la normativa europea la que menos test realiza y la americana la que más. Este dato no quiere decir, tampoco te creas, quiere decir que una homologación sea más eficaz o menos eficaz que la otra. Por último, hace también falta decir que la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, ha anunciado que los cascos que se utilicen en el Mundial de MotoGP deberán obtener una nueva homologación. Queda dicho esto. Antes de acabar, después de todas las homologaciones, los test y las pruebas de resistencia como los Sharp y demás, pues cada marca realiza, que sepas, pruebas muy exhaustivas en diferentes apartados a todos sus cascos. Son unas pruebas que estipulan el control de calidad y la aprobación de cada marca antes de que un solo casco pise la calle. Todo esto, pues, como seguramente ya sabes, todo esto enfocado a un fin, que cada casco que llegue a los moteros y moteras, pues cumpla con unos estándares de fabricación que ofrezcan garantías totales ante cualquier impacto. En una palabra que me he enrollado, seguridad. Bueno, esperamos haberte sido de ayuda a arrojarte un poquito más de luz en este tema de las homologaciones. Si ha sido así, oye, no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. ¡Hasta la próxima!